Su hijo, Daniel Portero, es de la Asociación Dignidad y Justicia y es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Don Daniel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Bueno, han pasado 21 años desde el asesinato de su padre. ¿Qué recuerdos le vienen a fecha de hoy, de ese día? El problema son la falta de recuerdos. O sea, yo lo que intento siempre es acordarme de su voz, sobre todo, y del olor, no sé, parece algo extraño, pero lo que añoramos muchas veces es a las personas por su, digamos, por su recuerdo en concreto. Y yo he hecho mucho de menos eso y esas conversaciones que teníamos, largas, en donde hablábamos de lo divino y lo humano, pero sobre todo era donde un padre enseñaba a un hijo. Los asesinos de su padre han recibido beneficios penitenciarios y acercamientos, a pesar de no haber colaborado nunca con la justicia. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que es un asunto que lo van a ver los tribunales superiores de justicia, de determinadas comunidades autónomas, en función de quien viva. Bueno, yo personalmente he interpuesto una demanda contencioso administrativa por el acercamiento de todos los asesinos de mi padre y del inductor. Y bueno, ha sido admitida trámite, está en proceso, ahora mismo en la sección cuarta de la sala de los contenciosos administrativos, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, del TSJM de Madrid. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice, qué es lo que resuelve sobre la legalidad. Lo único que planteamos es una cosa muy sencilla, es que cuando se acercan a los presos de ETA, se establece una resolución por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde se dice que se cumple con la legalidad y con todos los informes de todos los órganos de instituciones penitenciarias y que todos están a favor del acercamiento. Entonces, claro, te encuentras con que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario en concreto está en contra de los acercamientos al País Vasco y entonces es lo que nosotros hemos puesto a disposición de la justicia. Oiga, la Secretaría General Técnica está mintiendo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dice la verdad. No sé llamarle prevaricación o, como mínimo, una nulidad de ese acuerdo, de esa resolución. La coordinadora de presos dice que no eran más Ongi y Etorri. ¿De verdad cree que se van a terminar los homenajes a los criminales escarcelados? A ver, yo lo avisé con dos días, pero bueno, no quiero ser aquí el típico de que lo avisé y no sé qué. No, yo lo que comenté es que tanto Partido Popular como Vox, como Ciudadanos, iban a apoyar un proyecto de ley de Ciudadanos, en donde recoge una serie de medidas muy interesantes de cara a lo que es la prohibición de los Ongi y Etorris y, sobre todo, de multas. Lo que esa ley no sabe la gente, algunos sí lo sabemos, es que es un espejo de la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica que hizo Zapatero. Y es otro espejo, es decir, es otra copia, pero adaptada a víctimas del terrorismo, de la ley de memoria democrática. Pero, en vez de víctimas del franquismo, víctimas del terrorismo. Y, sin embargo, el PSOE vota en contra. Pero, claro, necesitaba una excusa para votar en contra. ¿Y cuál era la excusa? Hablar con su socio prioritario, Bildu, heredero de ETA, es para decirle, hacer un gesto que me sirva a mí para mañana poner en posición dentro del Congreso de los Diputados que nosotros no podemos votar esta ley. No podemos votar esta ley precisamente porque vosotros habéis dicho que, a partir de ahora, los honguetorres van a ser privados. Estos enjuagues entre el Partido Socialista, que nos helará la sangre, como ya dijo la madre de Joseba Pagaza Urtundúa, asesinado por ETA, y refiriéndose a Pachi López. Curiosamente, el que habla ayer en el Congreso de los Diputados, el que nos iba a helar la sangre y ayer nos volvió a helar, curiosamente se produjo ayer. Se produjo ayer porque el PSOE utilizó la excusa de los honguetorres o los actos de bienvenida de terroristas de carácter privado para justificar su no apoyo a esta ley, que es un espejo de la ley de memoria histórica. ¿Pero qué pasa? Que al PSOE le interesan más las víctimas del franquismo que las víctimas de ETA, cuyos jefes siguen vivos. Ojo, y estamos hablando de más de 70 jefes de ETA vivos. ¿Qué es lo que va a ocurrir, don Daniel? Resulta que el PSOE y sus socios radicales votan en contra de prohibir esos honguetorri, que Pedro Sánchez convierte a Bildu en su socio preferente, que seguramente veremos la excarcelación de diversos criminales de ETA que se encuentran en las cárceles. ¿Van a conseguir su objetivo de blanquear el pasado criminal de ETA? ¿De que olvidemos lo que pasó en realidad en la historia? Bueno, yo no quiero ser aborero, pero si dentro de dos años el centro-derecha no gana las elecciones generales, mucho me temo que sí. Por tanto, tenemos que hacer esfuerzos absolutamente todos, todos, todos los del centro-derecha para que Sánchez no gane las elecciones. ¿Por qué? Pues porque los vamos a ver en la calle y tenemos que ser humildes, tenemos que ser, de alguna forma, nos tenemos que sacrificar en nuestros postulados y en nuestra ideología para sumar, para sumar para que el sanchismo, porque esto no es socialismo, es sanchismo, no gane las elecciones, las próximas elecciones. Si los bolcheviques son el partido de Podemos y más Madrid o más España o más país, mejor dicho, porque a estos de España les da urticaria decirlo, más país y tal, los mencheviques, que fue la excisión también del comunismo dentro de Rusia, son el partido socialista, que eran los que tiraban la piedra y escondían la mano. Bueno, los dos, mencheviques y bolcheviques, no pueden seguir gobernando dentro de dos años y si consentimos eso, el centro-derecha, entonces sí que veremos a todos los setarras en la calle y riéndose de nosotros, claro. Don Daniel Portero, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Javier, muchísimas gracias como siempre y un honor. Un saludo, muy buenas noches.